El 24 de julio, el mes de San Juan Un baile que se celebraba en ese pueblo de Están Y cae en las meses temprano, sufriendo el tiempo El 24 de julio, el mes de San Juan Un baile que se celebraba en ese pueblo de Están Y cae en las nubes de San Juan Me voy a invitar unas amigas Ya que tú lo quieres ¡Alegres! ¡Habazar las horas cuando voces el parque record Cuando me tiró de pistola Los cuerpos me aventó En la nube, en la palita Pará, por ese panteón Donde hay otra hija Con su querido Pará